Soy un simple hombre como cualquiera Pero soy el más feliz sobre la tierra Porque cuento con la suerte y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Qué hermoso es amar y ser amado Es como tener al mundo entre mis manos Y aunque he sido un pobre diablo Por ti todo lo he olvidado Porque tú has hecho de mí un hombre afortunado No me dejes de amar jamás Que este mundo sin ti no es igual Y mi solo motivo de soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú, nada más Y yo soy como un niño que depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar jamás Soy un simple hombre ni más ni menos Pero tú, mi amor, me viste de guerrero Y por ti que eres mi estrella Y por ti que eres mi estrella Yo me enfrento a lo que sea Defendiendo nuestro amor Y nuestros sueños No me dejes de amar jamás Que este mundo sin ti no es igual Y mi solo motivo de soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú, nada más Y yo soy como un niño que depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar jamás